4 al hilo Vamos gente, que ya está por empezar el programa No llegamos, eh Dale, vamos, suban Sí, me parece que va a ser lo mejor, eh A ver Rubén, correte un poquito para adelante Libia, ¿estás bien vos ahí atrás? Perfecto, Lires, esperes que me ponga el casco Sí, ¿cómo regula esto, eh? Pero, ¿se bancará el peso de los cuatro? Perdón Ya estoy listo, eh, cuando gira arrancamos ¿Pero qué pasa, Lires, que no arranca? No, no, ya va, lo que pasa es que... ¿Qué? ¡Oh! 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 No pasa nada, agárrense Dale Cuidado, eh ¡Al finito y más allá! Loco, esto es un avión Pará un poco, loco Me traigo un bicho ¡Córranse, que acá vienen los cuatro al hilo! ¡Al lente, Lires, no lente! ¡Ya! ¡Mirá la cuenta de kilómetros! A la velocidad de la luz, vamos ¿Y ahora qué pasó, Lires? Se quedó Muy buenas noches, bienvenidos a este programa de alta cilindrada llamado cuatro al hilo Y a la mitosis de esta célula que hoy se divide en dos Saludamos a quienes nos están escuchando en esta noche en gris de lunes Y también saludamos a quienes nos están escuchando en esta noche de sábado Por supuesto saludamos también a los que nos escuchan por Facebook y nos siguen Y ahora te cuento que en la operación técnica tenemos a Karim Ganso Que también viene a remolcarnos en su rastrojero beige Y nos pone a punto el motor para que todo marche sobre ruedas Ahora le damos la bienvenida a quien viniendo para acá se tragó una abeja Y tiene todavía adherida una libélula en la frente Permítame que se la saque, Ruso Ahí está Con ustedes el Ruso Louie Muy buenas noches para todos Buen lunes para todos Muchas gracias Bueno, ahora le toca el turno a la Lady Que luego de ayudar a Karim a subir la moto por la rampa dorada Me encantan las rampas doradas Se destiende y nos empuja a nosotros también Viviana Velázquez Hola, ¿cómo les va a todos? Buenas noches Un gusto estar acá después de tanto lío, líres con esta moto Ay, sí Le agradezco que nos haya empujado No, por favor, faltaba más Este, Basín, por lo menos logramos hacerla arrancar un poquito Nada más Bueno, y ahora con sus manos impregnadas de líquido de freno Y algunas piezas que le sobraron Se limpian su overall naranja para estrecharnos la mano Rubén Rojo Gente, buenas noches Un beso a todos nuestros oyentes Que nos escuchan y a los que no nos escuchan también También ¿Sabe qué? Rubén le quería decir que el programa pasado nos olvidamos de dedicarlo ¿A quién lo quiere dedicar? Y yo hoy se lo dedicaría a Steve McQueen, por ejemplo Pero me parece perfecto También me parece bárbaro ¿Y no hay alguien para que le dediquemos el programa pasado? El programa pasado se lo podemos dedicar a Papo Ahí está Ahí está, muy bien Yo igual quiero también hacer una dedicación especial a una persona que tenemos acá 80 años acá en el barrio Sonia Un beso grande para Sonia Si podemos que nos hable un cachito Sí, por supuesto Que nos dé propuesta Ah, que nos dé una buena propuesta Que nos haga una crítica cuando finalice el programa También, también Muy bien, muy bien Pero tiene cara de buena, no nos va a criticar No nos va a criticar porque es mi tía Ah, todos estamos, claro, qué digo Muy bien 130, así te la digo Te la dejo picando 130 130, compañera Hemos recuperado un nieto más Es cierto Me agarró, así como de improviso Sí, una excelente y hermosísima noticia Para las abuelas, para las madres Para todo este logro de tantos nietos que se van recuperando Y todos los que faltan todavía Muy bien Muy bien 47 54 27 18 Es el número de línea Si querés llamarnos, contanos Qué opinás, qué pensás, qué estás haciendo Estás en tu casa, estás en el trabajo Y también tenés un número para mandar whatsapp si querés Exactamente El 15 26 15 10 51 Perfecto ¿Alguien tiene algo para decir, declarar o denunciar? Nuestro canal Te escuchas www.fmsos.com.ar Y la página La Facebook 4 al 1 Perfecto, vamos al primer tema musical de esta noche Vamos Vamos There was a girl who loved the biker She used to follow him across America But the biker didn't like her She didn't care, she still persisted But her brother said she was twisted And the family said they wouldn't miss her anyway She loved the biker like an icon Gazing at its picture everyday She loved the biker like an icon She loved the biker like an icon She loved the biker like an icon Gazing at its picture everyday When he met her, when he met her Gazing at its picture everyday Aging at World makeup ¡Suscríbete al canal! 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 4 al hilo Las chicas de flores Se pasean tomadas de los brazos Para transmitirse sus estremecimientos Y si alguien las mira en las pupilas ¡Suscríbete al canal! 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 y todo aquel que lo intentase pero perdiera sería ejecutado aunque atalanta estaba convencida de que esas premisas alejarían a los molestos jóvenes interesados en ella estos no se acobardaron y para su tristeza pues en realidad ella era una persona sensible prometedora y rápida entonces mantenía su promesa y ellos perdían la vida al intentar ganar un día un grupo de temerarios pretendientes decidió probar suerte y eligieron a un muchacho el gran hipómenes como juez de la competencia bueno no me empiecen a delirar no pregunto qué sé yo pero viste que le pone el nombre el chico el niño era un niño se preguntaba por qué estos hombres tan valientes estaban dispuestos a morir por conseguir la mano de una chica no no la conocía todas sus dudas se disiparon cuando sus ojos se posaron en atalanta él quedó impresionado ante su belleza porque porque se parecía a eve diosa de la salud y de la juventud y aparte sirviente de los dioses durante sus banquetes era hermosa el chico que esta nación normal no no la rompieron la cabeza a nadie no nació con casto y lanza no no el pome de miró y dijo que atalanta bueno a la señal de salida se hizo la carrera obviamente y pomenes era el juez los pretendientes de atalanta empezaron a correr al salir a toda velocidad atalanta le pareció a hipómenes como una persona deliciosa como una brisa capaz de ser brutal y a la vez tierna atalanta demostró una vez más que su fama tenía fundamento dejando pronto a los hombres atrás ganando la carrera y mandando a los pretendientes a la muerte fue entonces cuando hipómenes quien como recordarás había sido el juez de la carrera pidió intentar lograr la mano de atalanta yo sabía que sí era la lógica se la veía venir en un campo corriendo con una chica bella según no la podés mirar afuera tenés que estar en la parte era todo valiente yo no sé si me hubiera jugado bueno uno nunca sabe atalanta escuchó su ruego y sintió una profunda tristeza pues era un muchacho demasiado joven amable y muy bien parecido le gustó le gustó atalanta ya está enfocando enfocó a claro si logramos recordar los atributos de atalanta rápida prometedora claro digamos como que el chico le cayó re bien pero no sabemos como era hipómenes le andaba así muy bien duela era bello usted hipómenes muy bien parecido muy bien parecido bueno no sabemos a quien pero era muy bien parecido bueno si por ella hubiera sido le hubiera dejado ganar la carrera para salvarlo de la muerte epa no obstante los espectadores la presionaron para prepararse para vencer a hipómenes y ella había hecho una promesa y si y una promesa hay que cumplir hay que cumplir más si hacen sobre el vídeo si ya te dijeron bueno pero acá hay algo muy bueno hipómenes mientras tanto se encomendó a afrodita a otra diosa en pómenes se encomendó se encomendó hipómenes hipómenes se encomendó a afrodita pidiéndole que le otorgara velocidad afrodita que ha usado había usado sus artes para enamorar a hipómenes de atalanta se acercó al chico sin ser vista y le entregó tres manzanas de oro y le ofreció un consejo o sea que se conocían todos ahí si eran todos del olimpio eran todos del mismo palo eran todos del olimpio dos se vivían en el olimpio puedo así un comentario chiquitito que no tiene nada que ver con esto pero no porque afrodita cuando nos tenemos muertos usted se... para que más van para que la idea de las tres manzanas bueno deje que siga por favor siga, siga, siga perdón, discúlpeme dijimos que hipómenes se encomendó a afrodita y ayer le dio tres manzanas de oro y le lo aconsejó en secreto sino sin que nadie lo viera claro sonó la señal de salida y ambos empezaron la carrera corrían a una velocidad inimaginable y aunque muchos victoriaban a hipómenes impresionados por su fuerza de voluntad este pronto empezó a sufrir los efectos de la fatiga oh, le faltaba duracel no, no, no no, no no, no hagan propaganda no, por favor, propaganda perdón atalanta lo adelantó e hipómenes desesperado hizo rodar una de las manzanas de afrodita que llamó la atención de atalanta ella recogió el objeto presa de su curiosidad e hipómenes tomó aire y corrió adelantándose a la muchacha que casi luego de tomar la manzana volvió a colocarse casi a esa altura para mí que venía corriendo atrás a propósito la venía la venía fichando ¿quién? hipómenes y capaz que había algo para mirar y sí por ahí había algo para mirar seguro que sí y la manzana tiró al suelo para que se agache le faltan dos manzanas ¿era de oro la manzana? sí, de oro o sea, le pudo haber hecho que se caiga bueno, si me deja fue una irresponsabilidad de parte de empómenes me parece que no si me deja terminar antes se va a enterar a ver, a ver él volvió a dejar una manzana y ella como hipnotizada se detuvo a recogerla ¿eh? ¿quién podía pasar de largo ante una maravillosa fruta dorada? hipómenes ya podía ver la meta pero la joven volvía a estar prácticamente a su altura el corazón de hipómenes parecía estar al límite el muchacho volvió a encomendarse a la diosa del amor Afrodita ¿se acuerdan? Afrodita sí y tiró al suelo la última manzana era la última que le quedaba pero no eran tres tres tiró una hasta ahora no, tiró dos porque no me presta atención ah, perdón perdón Atalanta vio el destello y hubiera proseguido la carrera de no ser porque Afrodita hizo que girara la cabeza y le inyectó un deseo imperioso de tener la fruta entre sus manos en contra de su voluntad Atalanta se detuvo a recoger la manzana al tiempo que Hipómenes cruzaba la meta ah, grave Hipómenes 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 ahora eran como los Power Rangers esta gente las cosas que hacían igual fue un poquito de mula acá ¿eh? y quién no escúchame cuando nosotros en el barrio queríamos ganar una mina hacíamos un poquito de trampa yo también yo les tiraba tres manzanas de oro para mí esto es algo muy parecido a lo bíblico ¿a lo bíblico? sí, por la manzana pero sí y sí pero acá había tres se ve que era la única fruta que había en esa época nunca una sandía nunca un... yo no aconsejaría a las mujeres cuidado con los verduleros también no sabemos qué tipo de tentación tienen los verduleros con nuestras esposas claro bueno, el muchacho no podía creer su suerte sería el esposo de Atalanta la joven por su parte sintió alegría de ver salvada la vida del chico y de poder pasar su vida con alguien tan valiente además llegado ese momento tras haber sido perseguida durante tanto tiempo que era perseguida no la alcanzaban pero la perseguían eso es acoso era acoso claro pero no la alcanzaban porque nadie la podía alcanzar pero la estaban acosando bueno ella había perdido un poco el gusto por acechar y cazar animales esta fue la historia de Atalanta mira que bien espero que les haya gustado ¿eran de oro los animales también? no las manzanas eran de oro y por qué los animales y bueno ella cazaba porque eran de oro las manzanas porque atraían a Atalanta para que las tome pero ¿dónde sacas una manzana de oro? afrodita afrodita las tenía y si usted me hubiera prestado atención yo empecé diciendo que Atalanta era una mujer cazadora sí sí, sí eso lo no, porque usted me dice que cazaba a nivel de oro no, era cazadora la manzana era de oro la manzana era de oro a ver tiene manzanas verdes rojas deliciosas y de oro amarillas y de oro ahora está buena la idea de totalmente de hacer una carrera de prometer porque prometer está bueno y de cumplir ella no cumplió pero está bueno prometer y cumplir ya hablábamos de prometer prometer y cumplir pero ahí es por ahí es para otro programa pero me parece que ganar con mula no da no es mula no con mula no con la ayuda de afrodita afrodita pequeña ayuda tres manzanas de oro que le iba a tirar bueno digamos que ella también mucha la virginidad pero agarraba el oro como es la mano ahora esta Atalanta tuvo algo que ver con Zeus formaba parte del Olimpo era una de las dos odiosos entre ellos dos no 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 había un no no había nada porque ella era virgen y no se quería casar y si era virgen Zeus no tiraba petardo gente esto no tiene nada que ver con nada pero yo le digo un chico que se nos va a Perú a trabajar de chef porque es un gran chef que va a estar por tres meses allá Ignacio le mandamos un saludo desde acá y que bueno que nos llame desde Perú y nos mande la receta y nos mande las manzonas de oro para poder ganar con lo que estamos allá hay ceviche no se que hay otras cosas en Perú pero bueno no se bueno eso de entre Zeus y Atalanta me hizo acordar descartelo a Lucho Avilé que se fue ah se me fue Lucho Avilé descartelo de no pasó nada con Zeus y Atalanta no no pasó absolutamente nada no pasó absolutamente nada y si pasó será otra historia Lires bueno que ya la contaremos en su momento si queremos saber acá ah la podemos contar en el trasnoche del sábado ah que está que es prohibido para menores claro si hay una por el horario si si el horario bueno vamos al segundo tema musical dedicado a Atalanta cuatro al hilo día gris hoy que no te quiero haces que me entregue al recuerdo de nuevo dejas que libere las bestias de su encierro día gris que me das los versos delincuentes amor traicionero y hablas del destierro y del puñal y hablas de enfermo sin curar de almas separadas de vidas despojadas día gris día gris retrato de la nada que violenta histeria veneno tu madrugada que ahora juzga sin razón a un corazón que se desangra día gris día gris que cantas sin palabras dime si me habrás de atormentar también mañana que no quiero despertar y verme así y verme mal y ver tu cara tu triste cara día gris 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 Luchadora por los derechos civiles en educación pública, Vivian Malone Jones, nacida el 15 de julio del año 1942, fue la primera mujer de raza negra que se matriculó en la Universidad de Alabama en 1963, en plena lucha por los derechos civiles y que consiguió graduarse dos años más tarde, pese a los múltiples episodios racistas a los que tuvo que enfrentarse. Su nombre saltó a los periódicos el 12 de junio de 1963, cuando ella y James Hood, otro estudiante de raza negra, llegaron a la puerta de aquella universidad, escoltados por la Guardia Nacional, y se encontraron frente al gobernador de Alabama, George Wallace, quien en su discurso inaugural había hecho del segregacionismo su caballo de batalla. Segregación ahora, mañana y para siempre, habría proclamado Wallace. Durante su campaña, había prometido bloquear físicamente la entrada de estudiantes negros en las escuelas y universidades públicas para blancos, que tras una sentencia del Supremo, se habían obligado desde 1956 a aceptar estudiantes de todas las razas. Sin embargo, lo que en aquel momento pareció una confrontación real, resultó ser, según se supo años después, una escena orquestada entre el presidente John Fitzgerald Kennedy y la oficina del gobernador, para evitar que la llegada de los estudiantes provocara derramamientos de sangre. Wallace prometió dejar clara su opinión, ser breve, y se comprometió a dejarlos entrar una vez que llegara la Guardia Nacional, y así fue, como lo dije precedentemente. Solo Vivian Malone Jones finalizó sus estudios de empresariales, convirtiéndose en 1965 en la primera mujer de raza negra, que conseguía un título de estudios por la Universidad de Alabama en sus 134 años de historia. Hood, en cambio, el joven que se matriculó con ella, en aquel histórico 12 de junio, abandonó la universidad dos meses más tarde, ya que las amenazas racistas eran constantes, y sintió que estaba a punto de sufrir una crisis psicológica. ¡Qué desgraciado! Esto es lo que se conoció años más tarde, ¿no? Que el propio Hood lo contó. La universidad contrató un chofer que se llamaba Mack Jones, otro estudiante de otra universidad, que acabó convirtiéndose en el marido de Vivian, viviendo juntos hasta su muerte en el año 2004. Tras conseguir su título de empresariales, trabajó en el Departamento de Justicia, en el área de Derechos Civiles, después en la Agencia de Protección del Medio Ambiente, y años más tarde se dedicó a vender seguros. En el 96, el exgobernador Wallace le entregó el premio Wallace al Coraje, le pidió perdón por lo que había hecho 33 años antes, le declaró su admiración y reconoció sus errores pasados. Vivian, quien fuera su alumna que quería entrar a la universidad y Wallace se lo impedía, dijo luego de la muerte del gobernador, fue un error, lo perdoné hace mucho tiempo. Vivian Malone Jones, que también se llamaba Vivian Juanita Malone Jones, falleció en octubre de 2005, víctima de un ACV, en la ciudad de Atlanta a los 63 años. Muy bien, pasamos de Atalanta a Atlanta. Está, es una sincronización. Ah, vos dijiste de Atlanta recién. La ciudad de Atlanta, si tiene razón. ¿Qué alumno ha aplicado? Es verdad, todo está con todo. De todas maneras reivindicamos la pelea, ¿no? En Atlanta. Porque muchos años después vemos como un rebrote homofóbico. Exacto. Sobre todo en Latinoamérica, ¿no es cierto? Sí, sí. Bolsonaro, el presidente Macri, y en otros lugares de Latinoamérica se está discriminando a... por religión, por raza, por género. Bueno, sí, eso pasa también en Estados Unidos con la persecución. Cuando toman a un negro que está haciendo algo incorrecto con el auto y baja, también se nota que todavía eso no... Y eso que vienen de un presidente de raza negra. Sí, sí. Obama. Obama. Exactamente. Porque escuchar los discursos de Bolsonaro da un terror, realmente. No, es tremendo. Sí. Yo sé que por ahí ustedes lo van a tomar a mal, porque este es un programa muy democrático y... ¿Qué me dices? Sí, es muy democrático y encima estamos demostrando que la pluralidad de ideas y esas cosas. Pero bueno, yo me tengo que preguntar acá y decirles a todos ustedes que esto me parece excelente lo que pensemos todos acá, pero tipos como el que vino los otros días acá. Fausto Facchetti, si se refiere. Sí, sí, por favor. Mi límite, así como dicen los políticos, mi límite es el... El presidente... Bueno, yo digo, mi límite es el fascismo y este personaje en sí. Si este personaje vuelve a entrar acá en la radio, yo directamente lo lamento, chicos, busquen su otro partenero más. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es muy extremo. Hagamos una cosa, vamos a un tema musical y lo resolvemos. Bueno, yo les digo así, este es mi punto de vista. ¿Es él o yo? Si llega de este tipo acá, yo directamente lo hago más, pero vos se puede buscar a otra persona, hay problemas. Bueno, calme C, calme C, no, güey. Esto está fuera de programación, me imagino. Y sí, nadie se esperó esto, va. Bueno, vamos a un tema musical para salir de este extraño momento. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a escuchar esa Viviana Velásquez haciendo un cover del tema You Had Me de Shawstone. Espectacular. Y acá me llega un mensajito que dice, sos una genia cantando, es de Nati. Coincidimos, coincidimos. Coincidimos con Nati. No digo nada. Coincidimos con Nati. No decimos nada. No te dejas a la música, Vivi. ¡Qué loco que es usted! Bueno, y yo tengo un mensajito de un gran amigo que me puso, Atalanta no era de flores, era de Villa Crespo. Su humor es así. Yo lo conozco, Fernando. Te mando un beso. Gracias por estar escuchándonos. Sos un genio. Sí, sí, es verdad. Atalanta es de Villa Crespo. Atalanta la de Grecia. Yo digo, para mí es de Italia. No, no. El Atalanta es de Italia. Ese azul y negro de rayos. El Atalanta, sí. Sí, tiene razón. ¿Tiene un mensaje? Bueno, yo tengo una réplica, un derecho a réplica que me ha llegado. Escuchen bien, eh, porque es grave. Aquí, Fausto Pachete. Es un guasapo. Por favor. Viajó este hombre, ¿no? No. Yo sabía que te iba a pasar. Sí, yo también. Estoy en Jujuy acompañando a Gerardo. ¡Oh! En Jujuy, Jujuy, Gerardo. Gerardo Jujuy. Quiero derecho a réplica sobre lo que dijo el circunciso de Lowi. Ya, ya se da cuenta. ¿Sabés lo que me quiero decir si el tipo este está acá? Circunciso, golpe bajo. Esto es en esto. No, pero aparte, no, no es problema por eso, pero... No, no, no es un problema, es un circunciso, no. No, es todo lo contrario. Este, después un día le explica. Esto es así. ¿Usted cree, verdaderamente, que, por ejemplo, vine con los hijos acá, el pib haciendo el saludo? Ah, el chico con las medias blancas está haciendo. Sí, ya, el gordito de Quiroles. Porque me parece que algo más nos dice algo, ¿eh? A ver, no sé. Esto se puso un poquito... A ver. Que elija lugar... Padrinos... Y armas... Porque acabo de retarlo a duelo. No. Y me manda un iconito de un guante. Ah, claro, le tira como... No, no te la puedo creer. Eso es un desafío, eso es... Y no es el de la blancura, precisamente. No, no, no. Bueno, justamente él sigue, él es de la blancura. Yo realmente estoy en una presa porque... Sí, lo que dijo usted sobre los negros, sobre esta chica negra que se apreció, sabe lo que hubiese dicho, este individuo. No. No, bueno, no, por favor. No me haga... ¿Qué va a hacer, Louie? ¿Qué va a hacer? Yo soy un tipo pacífico, o sea... ¿Qué propone? ¿Pero usted qué dice? ¿Usted dijo que era usted o él? No, no, yo le digo a ustedes. Ah, pa, no, señales. No, yo le digo a ustedes. Si ustedes me quieren como compañero acá, yo me quedo. Ahora, si ustedes lo quieren como compañero a este tipo, le deja a la entrada acá. A mí mal no me cae el tipo. Pero acá hay otro problema. Lo que decidamos nosotros, el resto de duelo está hecho, lo tiene que afrontar. O sea, afrontar o decirle no, me voy un paso para atrás. No, no, a ver, a ver, a ver. No me chicanen. Esto es así. Yo soy un tipo pacífico, no de armas tomar. ¿Qué voy a hacer con un arma yo? ¿No voy a agarrar el trabuco? Ni una onda puedo tirar el trabuco, yo que se lo pueda hacer. Bueno, bueno, entonces... Mano a mano. No, no, directamente lo desestimo. O sea, ese tipo de gente yo ni siquiera quiero ver. Yo tengo, la verdad, tengo problemas con esa gente. Pero hay que vencerle a esa gente. Bueno, pero de otra forma, no de esto. Por la palabra. ¿Por ejemplo? Sí, totalmente, con la palabra, sí, sí. ¿Y qué les diría? ¿A Fauto? ¿Qué es tu amigo? Yo me he ido llorando. No, amigo, esto está mal. Hacete amigo, nada, ¿a qué le voy a decir? Hay tipos como esos, es jodido de tratar... No de convencerlos, sino que de entenderlos. Para mí que el ruso se cagó. Perdóneme. ¡Oh! Es fuerte lo que acaba de decir usted. Lo que pasa es que este hombre, el otro, entrena... A ver, tanto que dice los lugares. ¿Qué lugares pone en el palabra? No, le está diciendo... La Ramón L. Falcón, el tiro federal y el campo de mayo. Y encima, si no le gusta eso, tiene una sociedad de fomento ahí en la calle 26 de Julio, que también le puedo ofrecer para... Bueno, vamos a ver si... Yo le voy a poner también... Hebraica... Lo que podemos hacer es que Lowy piense un poquito y le conteste, qué sé yo, por ahí, el lunes que viene, no sé. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Esto hay que cerrarlo de alguna forma. Vaya eligiendo padrinos. Bueno, acá lo tengo a... A Tito. A Tito. Bueno, si él quiere. Sí, Tito quiere... Bueno, vamos a acercarnos a... Que tenemos un saludo. Tengo varios saludos. Varios saludos. Vamos a los saludos. Vamos. Que me siento entonces. Bueno, el primero, buenas noches, cuatro al hilo, aplausos, hay besitos, todos los íconos. Muy buen programa, Doris. Siempre, Doris. Vamos, Doris, toda la vida. Genia total. Vivi, estamos escuchando el programa desde Núñez. Vivi, cantás hermoso. Nati, Pablo, Oli y Violes son un... Son amigos, son una amiga mía. Gracias, gracias, Nati. Un abrazo a todos. Sos una genia, vos también. Y tus hijas y tu marido. Y todos, hinchas de arriba, Núñez. Y acá, está re bueno el programa. A ver, no tengo el nombre. Dice, está re bueno el programa y un corazoncito. Ya lo sabíamos, gracias. ¡Apa! Bueno. Sí, está re bueno. Bueno, listo. El corazoncito. Por ahora es esto. Por ahora es esto. No mandé yo el mensaje ese. Ay, pero... Ah, pero no me haga estos chistes, Núñez, por favor. ¿Qué está pensando la abuela del programa? Venga, acérquese. Venga, acérquese, abuela. Acercamos a la abuela. No, no, que se quede. Hable por ese. Así no la tiene que pararse. A ver, la escuchamos. Bueno, me encantó el programa. Soy Sonia Susana Sánchez, que hace 80 años que vivo en San Martín. Y ahora se me ocurrió trasladarme al sur, donde me estoy prácticamente empezando a ver otras cosas. Y que me gusta mucho, me voy a quedar allá. Pero no me olvidaré nunca del lugar donde estuve. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el sur, por Dios! Y tiene que le vamos, le caemos de visita, ¿eh? Le vamos a ir a visitar todos juntos. Nos espera a todos, hay mucho lugar. Y si no, se suben a una montaña y de allá me saludan. Está bueno eso, está bueno. ¿Cómo se llama el lugar donde está? El Hoyo. Muy bien. ¿Sabe cómo vamos a ir? Con el avioncito del otro lunes. Sí. Y vamos a tirar el paracaídas como ese día. Sí, porque con la moto esa me parece que no... No, con la moto no, con el avioncito nos tiramos ahí. Ojo, con la moto le pedimos a Afrodita que nos haga ligeros. Claro, con Afrodita. Y bueno, viejo. Muy bien. Podemos pintar en el avión, como hacían en la Segunda Guerra Mundial, la imagen de Afrodita. También. Sí. Para darle velocidad, dice usted. Y claro. Y adentro llevamos una estampita, como diría el flaco, la estampita de un santo. Ustedes se olvidan una cosa. A partir de la terminación de este relato que yo hice, Afrodita ya no corre y está gozando de los placeres carnales con su marido. Sí, el que no corre, vuela. No podemos contar con Afrodita. ¿A Afrodita o Atalanta? Atalanta, perdón. Ah, ¿sabe qué? Louie, ¿qué? Yo, eh. ¿sabe qué me confundió? Estaba mirándolo como así, ¿y qué habla? O sea, a la abuela la dejamos medio como nos distrajimos, empezamos a hablar de Atlanta. Tenemos que redondear, cerrar lo de la abuela acá de Louie. Eso. Este, bueno, el Louie pertenece a Chubut. Ajá. ¿Sí? Que ha elegido gobernador de ayer. Sí. Que ha ganado, por suerte. Más bien. La reelección. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, les cuento que en mi vida estuvo muchas cosas por hacer, pero lo que más me gustó y me gusta es el tango. Muy buenísimo. Que soy una más o menos pasable bailarina y que hoy en día sigo bailando. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Vamos con la abuela. Vamos todo con la abuela. Sonia, gracias por acompañarnos, Sonia. Un beso enorme. ¿Se me permite un minutito? De ley. Yo quiero mandar un saludo a todo San Martín, porque yo nunca me fui, como dijo Trollo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y especialmente a la milonga de la galería que se hace justamente en San Martín. Los viernes, ¿verdad? Los viernes a las 20 horas. Y lo dirijo. Muy bien, Sonia. Sí, Vanessa, Lowi y Rup. Muy bien. Todavía Rup. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, a vos, Sonia. Un besote enorme. Vamos al cuarto tema musical, muchachos. Más allá. Manna. Un besote enorme. Inserte enorme. Un besote enorme. Un besote enorme. Un besote enorme. ¡Gracias por ver! 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 Vamos a ver ahora en la vuelta a nuestro domicilio de que hablamos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Ves la foto que está, por ejemplo, Bolsonaro con nuestro presidente? Sí. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!